Saber que la persona con la que estás no puede ser más feliz y más pleno y estar en el mejor momento de su vida y que eso en consecuencia te haga feliz. Que la felicidad de esa otra persona es lo que más te importe y por lo que tienes que trabajar todos los días. Ir juntos, triunfar. Me llena de felicidad, me hace querer presumir al mundo que soy yo el que se va a casar con él y nadie más.